Esta mañana recibimos a una delegación gubernamental oficial de parte del gobierno de la República de Taiwán juntamente con una delegación de técnicos y de empresarios relacionados al sector de las orquídeas. El principal interés de la delegación es poder conocer cuáles son las oportunidades que Paraguay ofrece para desarrollar la industria de plantación de orquídeas en Paraguay, teniendo en cuenta que ellos cuentan hoy en día con una cooperación técnica en lo que se refiere a esta plantación de flores. Queremos contribuir de nuestra labor al acuerdo entre los gobiernos de Taiwán y Paraguay en el cultivo de la orquídea. Nuevamente agradecer el apoyo que hemos recibido en esta visita y creemos firmemente que en el futuro nosotros podemos concretar este apoyo, esta colaboración, incluso la inversión sobre esta actividad que vamos a realizar más adelante sobre las orquídeas.